mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos y aquí están estos timaren en solamente 20 dólares una belleza de zapatitos tienen sus perlitos en la parte de arriba brillitos alrededor súper bellos y van en 33 dólares y esos para ver los bien una belleza de zapatos y aquí tenemos adidas de estos bultos hitos que se están usando ahorita tamaño 5 y medio en 45 dólares me encanta lo rosadito con cualquier color vean también estoy mirando estos adidas que tienen un agujito aquí en la parte de enfrente por 35 dólares solamente muy bellos aquí tenemos unos creo que estos van a ser de niña si 27 dólares como les digo esto le quedan a un siete y medio o ocho de zapatos de mujer ok también nos llevo nada más porque yo sé que esto siempre siempre súper baratos mis amigas así que se van rapidísimo nadie les dice que no especialmente cuando es marca bueno nos echó ahí estos son los que rebajaron el otro día mis amigas recojan los zapatos por favor cuando se los midan todas las que viven aquí en eeuu levanten los zapatos no cuesta nada por favor vean estos en 11 dólares pues mira no cuesta nada nada más levantarlo y ponerlo aunque no lo ponga uno hacia enfrente pero de todas maneras ayuda muchísimo hay que ser conscientes verdad 17 dólares en 6 y medio para que no se nos maltrate la mercancía vean 11 dólares de aquí en white pantalitas en tamaño 6 pero aquí están otros de 20 dólares en estas bellezas son jelly pops super pesados yo es polo en rosadito de 21 dólares vean estos 10 los miré hace ratito o gbg en tamaño 6 20 dólares están bellos vean como la suela de abajo están bien pero bien hechos se siente como los digo se siente solamente al tocarlos unos como más todos blancos estos son tamaño 9 por 35 dólares un niño listo le sigue poniendo él el sensor menor del precio y regañado varias veces y sigue 29 99 por estos en ocho y medio ya se se les va la onda bien suave aquí mis amigas estos son indianos en solamente 20 dólares y una vez les enseño los que están aquí en el piso ok así que es en tamaño 7 todo plástico por 17 dólares así sirve de que los levantamos luego hay unos 10 en tamaño 7 22 dólares en qué hermosura es en dorado con negro luego estos son así en tamaño 7 de esta marca me encanta lo doradito y estas son de la marca chiqui y guay wow ahorita se las voy a poner junto a las otras me recuerdan a unas que compraron muchas de ustedes betsy johnson todas plásticas hasta estos plásticos mis amigas 20 dólares en tamaño 7 vamos a ponerlos creo que aquí estaban en la parte trasera y me doy la vuelta pero despacito para no marearlas me recuerdan a las yus y estas que están aquí nada más que la chus y bueno si es plástico todo igual estás dije en una pero imagino que en este plástico se les da resbalar el pie súper bonito si andan sudando al rato van a traer todos los dedos acá de fuera y hay que seguirlo estos sketchers hermosos de 38 dólares vean la combinación de colores nada más y están a punto de empezar a gritar así que los dejamos ahí 33 dólares por estos yus polo 20 dólares de la marca lucky brand pero que bonitos me encantan las flores y veo que a mi chiclecita también le están encantando las florecitas 23 dólares por estos que se mira como que están sucios pero así son las hermosas vean la hermosura tom's super bonitos con su moñito en la parte de enfrente por 25 dólares creo que estos son los mismos pumas ya los tienen en diferente tamaño 35 dólares a ver si los encuentro en 16 creo que tengo una clientecita que es enfermera y eso es perfecto todo blanco y son los pumas mis amigas son uno de los zapatos más cómodos igual que los catchers para caminar vean tom's esos tienen esas cosas para los caballos el zapato para el caballo de 25 dólares y vean esas bellezas que hermosos en amarillo tamaño 7 mis amigas me imagino que ha de ser aquí están también con el precio 25 dólares y es como como transpirable la tela vamos a recogerlo ya se me cayó así que no se les va a calentar su pie dentro de este aquí están estos 17 dólares más bien 16 en tamaño 7 la marca es elditas otras bellezas vean 15 dólares en tamaño 8 marca indiamo 22 dólares estos son mark fisher tenemos estos de 43 dólares vean marca yes en tamaño 8 hermosos me encanta todos los rosaditos mis amigas ya saben que soy fanática igual que ustedes de los rosaditos y esos también son unas hermosuras marca aldo 28 dólares estos mis amigas les digo que comodísimos vean como se entra el dedo ahí es como memory foam algo así la parte de abajo 23 dólares o 22 dólares por este pero vean la hermosura de zapatito o de huarachito aquí están otros 22 dólares por estos en tamaño 8 son blowfish estimaren en tamaño 7 todos de tela muy bonitos y vean ya si quieren algo súper colorido aquí están estos de la marca indiamo en solamente 16 dólares mis amigas casi nunca miramos la sección grande de zapatos aquí les va ok 18 dólares de italian shoemaker 20 dolaritos estos también se siente que están comodísimos 16 por estos de la marca jellipop vean estos que bonito el color 23 dólares es lo que cuestan 10 dólares por estas y aquí están estos ya rebajados vean nada más en tamaño 11 18 dólares buenísima rebaja 15 dólares por estos calvins en tamaño 11 estas son 8 y medio están en el lugar equivocado 18 dólares por estas vean estas son todas plásticas de la marca bebé en tamaño 10 parece que de 14.99 y vean estos también muy bellos 23 dólares decir que hay mucho así no no tienen mucho en tamaño grande son un poquito escasitos y estas ya las miramos el otro día son a DK&Y de 14.99 11 dólares por estas vean en calcetines miren estos lindos que llegaron el otro día que se me hicieron muy muy bellos por la combinación de colores 8 dólares por estos DK&Y así que las marcas mis amigas Kate Spade les cuento algo una clientecita mía que me pide de estos calcetines que son solamente de 6 dólares por parece que tres pares me dijo mis amigas le pregunté más bien que por qué le gustaban estos para así decirles a ustedes y me dice que todas debemos invertir en un par de calcetines de Kate Spade porque son los mejores calcetines que ya ha usado a lo que me dijo está muy contenta así que ya saben ok para si quieren encargar Kate Spade a ver platíquenme el resto de ustedes si han llevado esos calcetines si les gustan vean los tienen en diferentes colores muy bellos otros DK&Y estos nada son nada más son protectores por 9 dólares y ya era todo lo que les quería enseñar ya vámonos no vean aquí los tienen en así en ti por 8 dólares así que tienen larguito tienen protector y luego esos ok pumas por 9 dólares como que nos vamos ya vamos a darle más para adelante les voy a tener que adelantar el audio aquí ok porque les quiero enseñar esto pero estamos abajito de la bocina vean 13 dólares por esta náutica mis amigas son preciosas son como para regalito vean tiene cierre en la parte trasera y luego están los sets esta marca no la no me la piden la verdad 8 dólares por esta aquí está esta 49.99 tarjetero y la bolsita crossbody alto así de 33 dólares crossbody y también tarjetero pero no tiene para la identificación deluxity con un monederito no le encuentro el precio 16 dólares en dk&y en rojo dk&y en rosadito 10 así de 20 dólares una crossbody steed madden bellísimo el color por ahorita le encontramos el precio 15 dolaritos solamente bueno mis amigas vámonos vámonos porque la casa nos espera el hacer comida nos espera un puño de niños hambrientos en la casa es lo que tenemos todo el tiempo una alto vean que belleza por 30 dólares 13 dólares jessica hermosura mis amigas un llaverito y una carterita de jessica tour por no tiene precio steam madden 15 dolaritos por esta Tommy vean que hermosa esta de 20 dólares bueno como que ya ahora si mis amigas las dejo las miro hasta mañana que el eterno me las bendiga besitos gracias a todas adiós vean aquí está esta de 20 dólares igual en azul marino igual que la roja tienen estas 17 dólares un dinosaurio tiene ahí metido muchas steam madden ah no esta es betsy johnson 13 dólares doble cierre y de 21 dólares sonido y